Música Dicete que yo soy un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hay cosas nada es cierto Tienes la fuerza Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Y me importas tú Tú se escribes muy bonito Para mí soy un libro abierto Es que a mí te necesito Y me importas tú Tú se escribes muy bonito Para mí soy un libro abierto Es que a mí te necesito Porque soy un libro abierto Porque tú Porque tú Si es que eres un libro abierto Y mi corazón Y mi vida A bailar, a bailar Y arriba la mano Y arriba y arriba y arriba Y arriba y arriba y arriba El grito, el grito, el grito El grito, el grito, el grito Nadie me importaba nada Y me importas tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe a mí que necesito Y me importas tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe a mí que necesito Escribiré con un lápiz de pluma Pero con la tinta de pusa Y me importas tú Ay, ya, ya, ya Rumo a tu corazón Y a mi sabor a tu tierra en chero ¡Saltado, saltado, saltado! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Y el palma está arriba, 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 arriba!